Bueno, muy buenos días. Tuvimos un problema técnico en el principio de la transmisión, pero ahora tengo entendido que todos que quieren oír la conferencia magistral del doctor Claudio Lomitz, ya lo pueden hacerlo siguiendo por el canal Adela 2 Red Mifa de YouTube. Y quiero dar de nuevo las bienvenidas a Claudio. Claudio es profesor en la Universidad de Colombia en Nueva York. Ha tenido una trayectoria ejemplar como académico latinoamericano y trabajado en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos, como la Universidad de Chicago, la Universidad New School for Social Research de Nueva York y en la Universidad de Colombia. No me voy a detener en la presentación del largo currículum de Claudio. Todos ustedes lo conocen. Claudio es un intelectual público y ha intervenido varias veces en varios debates por sus artículos publicados en el periódico La Jornada aquí en la Ciudad de México. Entonces, muy bienvenido Claudio. Estamos muy contentos de que participes de este seminario de Adela 2 y muy atentos para escuchar lo que tienes a decirnos. Un abrazo, Claudio. Muchísimas gracias, Gustavo, Ann Johnson, Nicolás Olivos, por organizar este foro que me parece realmente muy valioso y muy oportuno desde el punto de vista de la reflexión colectiva que tiene que haber creo en estos momentos dentro de nuestra disciplina. Al mismo tiempo, la invitación que me ha hecho Gustavo ha sido transmitida en un espíritu de, digamos, a sabiendas todos de que yo no soy un historiador de nuestra disciplina. No he hecho una historia de la antropología mexicana ni de ninguna otra, por lo cual los comentarios que voy a compartir con ustedes hoy son más bien impresionistas, frecuentemente derivados de observaciones directas mías o impresiones. A veces son un poco especulativas o resultado de alguna lectura u otra, no siempre tan sistemática como sería si realmente me hubiera dedicado a historiar seriamente el tema de las redes entre antropólogos mexicanos y antropólogos extranjeros que está en el centro de lo que estoy pensando. Entonces, espero que mis comentarios sean recibidos como lo que son, que es una serie de impresiones, algunas ideas, y no alguna sentencia concluyente que esté fincada realmente en un estudio empírico, detallado, histórico, como debe de ser. Espero que esos estudios se den, estoy seguro que se darán, pero yo no he sido ni soy quien para hablar desde esa autoridad, desde la autoridad de un historiador que haya trabajado en la historia documental de la antropología mexicana. Bueno, entonces, primero, así en términos muy impresionistas, a la hora de pensar en las preguntas que me mandó Gustavo Lins en preparación para esta intervención, Bueno, tengo la impresión de que podemos dividir la larga historia de la antropología mexicana como en, tal vez, en cuatro o cinco momentos. Uno muy largo, que voy a llamar el periodo, digamos, anticuario, por así decirlo, que comienza aún en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ya tienes una tradición anticuaria importante en México que tiene que ver con el rescate de la historia local, de las historias locales, y frecuentemente el rescate de las historias locales en relación a la construcción de eso que llamó el historiador David Braden patriotismo criollo. Entonces, figuras como el cigüenza y góngora, o después, hasta incluso en el siglo XIX, mucha de la antropología mexicana todavía estaba un poco dentro de esta tradición, que tenía que ver con el interés en las antigüedades mexicanas, frecuentemente en el interés en trazar cierto paralelo entre la antigüedad mexicana y la antigüedad clásica en Europa, ese paralelo entre, por ejemplo, los aztecas, los mayas, las civilizaciones mesoamericanas y las civilizaciones clásicas, Roma y Grecia, en Europa era en parte una base para ir construyendo esta idea de patriotismo, en el sentido realmente de, el patriotismo no eran muy, no eran independentistas necesariamente, sobre todo en el siglo XVII, XVIII y la mayoría, no eran independentistas para nada, pero sí eran patriotas, amantes de la ciudad de México, de la importancia de la ciudad de México, de las glorias mexicanas, y además, pertenecían a un tipo de tradición de investigación, ya fuera filológica o arqueológica, o de coleccionistas o de bibliófilos, que asociamos en general con la tradición de, digamos, anticuaria en Europa y también en América. Entonces, creo que esa fase, la antropología mexicana tuvo, yo creo, influencia en el extranjero relativamente menor. La mayor parte de la influencia tuvo que ver, y creo que eso siguió siendo y sigue siendo un factor, con el atractivo que tiene México para los arqueólogos, viajeros, antropólogos, por así llamarlo, proto-antropólogos, del mundo que viajaban. Entonces, siempre hubo en México, no siempre, pero hubo, ciertamente a partir de Humboldt en adelante, pero antes ocasionalmente, una afluencia de viajeros que eran, que después serían antropólogos formalmente, que antes eran, digamos, así en historia natural, o eran historiadores, que se interesaban por las antigüedades mexicanas y después también por las culturas mexicanas. Incluso, un libro importante, creo que tendría que ser más importante en México, hasta donde se no ha sido traducido, tal vez estoy atrasado de noticias, pero hasta donde me quedé, no había sido traducido. El libro de E.B. Tyler, Edward Buhner Tyler, que fue uno de los fundadores de la antropología, ya como rama disciplina universitaria, ya ocupó la primera cátedra de antropología en Oxford. Su primer libro, Anahuac, es un libro sobre México, hecho no como antropólogo aún, porque no fue realizado años antes de que Tyler inventara su versión de esa disciplina, pero sí como literatura de viaje de viajero. Y ciertamente él conoció a la élite intelectual de México de la época, Riva Palacio, en fin, los historiadores y etnohistoriadores, Chavero, de la época. Entonces ha habido siempre un cierto cosmopolitismo de la antropología mexicana basado como mínimo en la atracción que tiene México y el México antiguo especialmente, pero no solo, para la antropología comparada de las grandes metrópolis que van surgiendo. No creo que en esa época, digamos, de lo anticuario, la antropología mexicana haya tenido un gran impacto en el pensamiento afuera de México, aunque finalmente algo de lo que estaba pasando ahí, por ejemplo, el clavijero o un fray servando, este tipo de figuras de fines del 18, principios del 19, están ya involucrados en un debate respecto, con el pensamiento racial que se va cuajando, contra el pensamiento racial o racista o como uno quiera llamarlo, que va cuajando ya como pensamiento científico, de una rama del pensamiento científico en Europa, que son personas que empiezan a contradecir las representaciones que hay de las culturas americanas, de los individuos americanos y aún de la naturaleza del clima, porque en el fin del siglo XVIII muchas de las teorías raciales tenían también una base, digamos, climatológica, ya que todavía no existía, no se habían descubiertos los genes, no existía la genética. Entonces, sí hay desde el principio cierto debate que tiene que ver con, tiene parte que ver con el patriotismo criollo y después con el nacionalismo, un debate por redefinir la naturaleza del humano y de las civilizaciones, de las culturas mexicanas, con relación a la forma en que están siendo retratadas en las teorías dominantes. Me parece que el punto más alto de influencia de la antropología mexicana fue en su momento más o menos revolucionario, o aún que empieza un poquito antes de la revolución, que podemos llamar la tradición indigenista en parte y la tradición como de mestizofilia, que surge con la revolución, que toma realmente mucho cuerpo con la revolución. Allí sí que empieza a haber, creo, algo así como una exportación de cierto tipo de institución, entre manos institucional o cierto tipo de diseño ideológico para la nación, a otros países, o por lo menos intelectuales de otros países, antropólogos de otros países, que están interesados en el modelo nacional que desarrolla México, digamos, a partir de los años 20-30 del siglo XX, y que continúa, ciertamente, hasta, por ejemplo, la fundación del Museo Nacional de Antropología en los años 1960. Allí creo que la tradición revolucionaria mexicana sí que tuvo un impacto, sobre todo en América del Sur y Centroamérica un poco, donde, por ejemplo, todavía, bueno, todavía hoy, por ejemplo, existen algunas formas de narrar la relación entre las tradiciones indígenas y la cultura nacional, que no han sido del todo revolucionadas como si lo fueran desde México. Me refiero, por ejemplo, a la existencia que todavía hay, tanto en el Perú como en Colombia, de museos del oro, por ejemplo. Pero eso sería un tipo de museo que en México no hay, y no quiero, no lo digo en demérito del contenido, del acervo de esos dos museos, del Museo del Oro en Lima o del Museo del Oro en Bogotá, que son unos museos con unos acervos increíbles, y que tienen lo que ver, pero sí, en términos de la concepción misma, en México no hay un museo del oro, digamos, que es finalmente, el oro ahí es finalmente un símbolo metonímico respecto de una representación de América como, desde el ángulo realmente colonizador, ¿no? Hacer la América, ¿no? El oro es como el símbolo paradigmático de esa visión de América, y esa no es la visión que se desarrolla en México a partir de la traición revolucionaria y del indigenismo mexicano, que en vez tiende un poco a... Yo pienso que el indigenismo mexicano influyó un poco en visiones como la de Molina Enríquez, este... que era un mestizófilo, y que tenía... y que son reacciones en parte contrarias a cierto tipo de racismo y representación racista del sujeto colectivo, sujeto nacional mexicano, pero que son también visiones que están impregnadas de una ciencia racial que no es distinta tampoco de la que imperaba fuera de México. Entonces, por ejemplo, Molina Enríquez considera que era finalmente un positivista, o sea, todavía pertenecía a una generación formada en la ciencia positiva que dominaba en el porfiriato, consideraba que el mestizo no era una raza superior, pero sí que era la raza superior para el medio ambiente específico o el territorio específico de México. Entonces, tienes una idea, digamos, un tipo de posición antropológica que tiende un poco a armar sus vallas defensivas en torno del territorio nacional y del sujeto nacional, y que no es tampoco capaz necesariamente de irrumpir en las ideas medulares de la ciencia contra cuyos efectos se están revelando. Por ejemplo, en este caso, el caso de Molina Enríquez, los principios de la eugenesia, lo que hay es una adhesión a la eugenesia y una adaptación de la eugenesia de modo que el sujeto nacional quede bien parado, ¿no? Quede bien parado para el territorio nacional. Entonces, la diferencia, digamos, de la eugenesia que después desarrollarían los nazis, digamos, el ario como raza superior, Molina Enríquez no se anima tanto, no dice el mexicano es una raza superior, pero sí dice el mestizo es la raza mejor adaptada, se puede leer una especie de superioridad, a el territorio específico mexicano. Entonces, hay una cosa, una estructura como defensiva en algunos de los preceptos de esa antropología nacional que yo creo que se vuelve más o menos ejemplar. Es decir, hay muchos países que van desarrollando esa clase como de nacionalismo medio defensivo sin necesidad realmente de invertir en una ciencia que podríamos llamar de punta en el sentido de que esté desestabilizando los preceptos claves de la ciencia que está dominando en la época, sino que se va más bien ajustando de manera, se puede ver más bien como una actitud de resistencia y no necesariamente transformación de toda la teoría antropológica. Resistencia orientada a la formación de un espacio nacional en que sea posible la formación de un colectivo nacional que tenga acceso a la construcción de su propia narrativa, su propia historia, etc. Cosa que yo creo que es un gran logro, por cierto. No se lo quiero achacar todo a Molina Enríquez, pero pongo a Molina Enríquez como ejemplo simplemente porque es un caso de alguien que era un mestizófilo bastante influyente y, por otro lado, claramente alguien todavía descrito a la idea de la eugenesia. Aún Manuel Gamio, quien fue alumno de Franz Boas, que sí fue uno de los antropólogos que realmente mantuvo una posición teórica fuerte en contra de la teoría racial que había imperado desde, digamos, del del darwinismo social, digamos, desde los 1860s, 70s para adelante, Aún Gamio, sí, de todas maneras, en su idea del mestizo como el sujeto nacional, se usa el relativismo cultural en un sentido muy específico, que es para la construcción más o menos esencializada, diría yo, del sujeto nacional. La idea del sujeto nacional. En el caso de Gamio, que me parece que sí es una gran figura y que es una figura que tuvo mucha influencia y que hubiera podido tener incluso más influencia de la que tuvo. Parte de lo interesante es, primero, su capacidad de figurar la historia como un proceso de transformación, de transformación social, la historia nacional como un proceso de transformación social en la que él es actor y participante. en esto es muy distinto de la mayor parte de los científicos de Europa y de Estados Unidos, que no de todos, pero sí de la mayoría, no es exactamente un antropólogo académico clásico, es una persona que es también un agente de un Estado revolucionario que está metido en un proyecto de transformación, pero Gamio tiene una capacidad notable de figurar su proyecto, el proyecto de Teotihuacán, que fue publicado, no me acuerdo, en 1922, me parece, entre 1922 y 1924, no recuerdo. Como son dos volúmenes, no recuerdo si son uno de 1922 y el otro de 1924, en fin, no tengo tan buena memoria, pero lo que es interesante del proyecto de Teotihuacán es primero que nada la relación entre la pirámide de Teotihuacán, las pirámides, y el pueblo de San Juan, Teotihuacán. Entonces, para Gamio, el proyecto de Gamio tiene un componente arqueológico en el sitio arqueológico, un componente de antropología social en el pueblo de San Juan de Teotihuacán y un pueblo de transformación social, porque él está involucrado en el proceso de distribución de tierras, es decir, de repartición agraria en la zona, y también en proyectos educativos de formación de artesanos y de personas en San Juan de Teotihuacán. Entonces, la visión de Gamio es que la pirámide representa la gloria del pasado, digamos, la grandeza política que está vibrando con potencialidad o hacia el futuro, es decir, es un pasado que está siendo reclamado mismo con el proyecto arqueológico, está haciendo un proceso de apropiación de la grandeza del pasado como una posibilidad utópica, es decir, hay ahí un tema yo diría prácticamente judaico, es decir, hay un tiempo más o menos mesiánico que se está formulando ahí en donde el pasado precolombino se proyecta, y sobre todo el pasado de los grandes estados precolombinos, se proyecta a futuro y a un futuro no muy lejano, es decir, al futuro que se está construyendo como una prueba del potencial del México moderno. Y el pueblo contemporáneo, San Juan, Teotihuacán, es visto en parte como una prueba del proceso de degradación colonial. Entonces, la situación de los campesinos que estaban viviendo allí es vista o entendida como una situación degradada producida por tanto la depredación de la época colonial como la del porfiriato. Y entonces lo que se trata es de redimir a esa gente para que sean capaces de volver a generar una grandeza parecida a la de las ruinas, a la de las pirámides. Esta visión es interesante porque finalmente implica un cierto algo así como una especie de colonialismo interno también, por lo menos hoy lo veríamos así, en la medida en que no es tampoco una simple reivindicación de los campesinos que vivían en San Juan de Teotihuacán. Es una reivindicación de su potencialidad pero no de su realidad. Y creo que en ese sentido hay como un cierto paternalismo o por lo menos vanguardismo en esa antropología que influyó mucho en muchas partes de América Latina y probablemente también afuera de América Latina. lugares que estuvieran interesados en construir una idea de nación vibrante y creo que ha tenido ejemplos de influencia en lugares en muchos de los países digamos los nuevos países que surgieron después de la Segunda Guerra incluido en el Medio Oriente y en Asia. Entonces esa es una parte que quizá haya sido la de mayor influencia me parece de la antropología mexicana que tiene que ver con cierto momento de consolidación nacional y que además en México sucede en un tiempo bastante potente desde el punto de vista mundial porque está sucediendo en los años 20-30 ¿verdad? Y en adelante en Milina se fuma en el 38 me parece por ahí este 30-40 ¿no? Y entonces ya es una cosa que está bastante armada cuando se dan los procesos de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial Bueno el siguiente periodo que ya está ya más en mi memoria directa podríamos llamar como una especie de periodo campesinista o campesinista guión materialista que no sabría muy bien cómo historiarlo normalmente se frecuentemente se apunta al libro que se llamaba el ensayo de eso que llaman la antropología mexicana que es como un resultado del 68 y que tiene algunas de sus figuras más importantes como Ángel Palermo o Arturo Barman en alguna medida aunque no estoy exactamente seguro cómo situarlo pero en alguna medida también este ¿cómo se llama? este bueno se me acaba de chispar su nombre pero también también uno de los fundadores y director de CIESAS que estuvo metido en la cosa bueno ahorita todos ustedes saben de quién estoy hablando que es el que escribió México Profundo como se llama Bonfil este en alguna medida Bonfil también hay ahí otro momento que es un rompimiento con cierto un intento romper con cierto culturalismo un intento también de darle la espalda a ciertas influencias de algunas de las antropologías sobre todo de Estados Unidos pero también de Francia que estaban activas en México a cambio de una nueva mirada más clasista digamos orientada a las clases sociales menos cultural más orientada a las clases sociales en el caso de Palermo este tipo de síntesis en la que él estuvo trabajando estaba en un diálogo muy cercano con tradiciones que en esa época importaron la Universidad de Colombia es decir la figura de Julian Stewart una ecología cultural contemporáneos de Palermo como el Gulf y Nemitz que participaron como estudiantes doctorales en el proyecto de Stewart en Puerto Rico que creo que fue un tipo experimento de antropología muy influyente y ahí creo que la antropología mexicana tuvo una marca muy importante en parte por la gran cantidad de trabajo de campo que se realizó una de las una de las ideas de Palermo o percepciones de Palermo era que las bibliotecas mexicanas no no eran suficientemente ricas como para que la antropología mexicana compitiera en el plano de la antropología comparativa con las antropologías de Inglaterra Francia Estados Unidos entonces que el trabajo de campo se tenía que desarrollar aquí de una manera muchísimo más intensiva porque iba a ser la fuente de la innovación iba a proceder más del trabajo de campo que del trabajo de biblioteca no quiere decir que Palermo haya despreciado el trabajo de biblioteca ni mucho menos pero si era una decisión estratégica y de parte de una persona que estaba en situación de influir en las estrategias porque bueno al principio estaba haciéndolo únicamente desde su departamento en la Ibero que fue un departamento muy importante pero ya en los años 70 se fundó el CISINA que después fue el CIESAS que el dirigió y también la Universidad Metropolitana Iztapalapa donde yo estudié cuyo plan de estudios y profesorado al principio fue básicamente armado por Palermo en diálogo gracias a la invitación que le hizo el entonces jefe de la edición de Ciencias Sociales que era Luis Villoro este entonces creo que esta estrategia creo desde luego no se equivocaba del todo Palermo en su diagnóstico respecto a las bibliotecas es decir algunos de los grandes trabajos conceptuales de la de la antropología fueron hechos en condiciones que son un poco difíciles de reproducir sin una biblioteca parecida o sea no puede uno imaginarse por ejemplo Sir James Fraser de la rama dorada escribiendo la rama dorada verdad sin sin una de las grandes bibliotecas del mundo en la que se pudiera el enterrar porque ese tipo de gran o lo mismo E.B. Tyler el que mencioné el fundador de la antropología en Oxford que también tenía esa clase de gran antropología medio difusionista en donde comparaba lo que hacían los nativos de las islas malacas ahí en el sureste asiático con lo que hacían los los tupis en Brasil con lo que hacían los nativos de las costas del noroeste en Estados Unidos con lo que hacían los antiguos galeses en la propia Gran Bretaña etcétera esa clase digamos de gran comparación este con la que surgió mucho la antropología científica no era muy fácil de realizar desde una biblioteca latinoamericana ni siquiera de las mejores cuáles eran las bibliotecas de México finalmente o sea las grandes bibliotecas lo que es la biblioteca nacional todo eso casi todos son acervos que eran acervos de conventos que después de las guerras de la reforma fueron expropiados y concentrados son grandes joyas es decir si vamos a no digo que no sean joyas porque son joyas pero no son bibliotecas muy adecuadas para esa clase de trabajo científico este y eso seguía siendo cierto en los años 70 cuando yo empecé a estudiar y que en la época digamos el zenit de la influencia de una figura tipo Palern las betas más digamos aunque se reclamaba marxista era un tipo de marxismo mucho más abierto a las tradiciones antropológicas y especialmente las tradiciones antropológicas más materialistas privaron por ejemplo en algunas escuelas en Estados Unidos o también la tradición de Gordon Child y esto en Inglaterra había desde luego había desde luego un rompimiento marxista fuerte en la Escuela Nacional de Antropología que tendió mucho al materialismo histórico y a la vuelta a la lectura de Marx muy acuciosa de Marx tengo la impresión de que esa clase de Antropología también tuvo bastante influencia en Sudamérica pero mucho menos en Europa y en Estados Unidos en Europa yo por ejemplo es una anécdota pero pasé un año de mis estudios doctorales en París en el seminario de Moïse Godelieu que era uno de los estructurales marxistas más influyentes de la época en Francia y no había un muy buen diálogo entre la tradición digamos estructural marxista y mucho de lo que estaba pasando en la Escuela Nacional de Antropología la Escuela de Antropología también en esos años tuvo una crisis económica muy fuerte entonces también su capacidad de proyección estaba también limitada por su debilidad institucional del momento bueno los últimos dos perioditos no sé si perdón Gustavo Nicolás si en cierto momento deba yo de detenerme para preguntas o comentarios o me sigo nomás con es mejor que sigas Claudio y las preguntas vendrán y al final no se preocupen perfecto este después digamos ya para los años 80 empezó a haber un vuelco de la antropología a otros temas afuera del campesinismo de hecho mi mamá que en paz descanse Larisa Adler en 75 sacó un libro como sobre los marginados que era un estudio de antropología económica de una barriada de la Ciudad de México que tenía ya una situación un poco complicada respecto del campesinismo porque habían debates a mí hoy día parecen un poco irrelevantes pero en esa época no lo eran respecto de si se podía hacer una antropología urbana o no y una postura importante digamos de la escuela palermiana era a favor de una antropología rural a favorecer el análisis del campo y del campesinado sin embargo la tendencia a hacer antropología en la ciudad fue creciendo desde luego el trabajo de mi mamá no fue el primero de ninguna manera pero el antecedente más inmediato que era en México que era el trabajo de Oscar los trabajos de Oscar Lewis habían tenido una una recepción en la antropología mexicana complicada compleja por un lado cuando salió el escándalo contra la traducción que hizo el Fondo de Cultura Económica de los hijos de Sánchez en 1964 como hubo un vuelco nacionalista patriotero fuertísimo en contra de Lewis y también en contra de Orfila que era entonces el editor del Fondo de Cultura Económica que fue que tuvo que renunciar a raíz de esa publicación hubo una defensa desde la izquierda a a Lewis pero de todas maneras creo que hubo cierta incomodidad nacionalista no estoy seguro eso no se ha estudiado bien respecto al trabajo de Lewis es bastante interesante de hecho porque en mucho el trabajo de Lewis pese a a la pues no al hecho de que la teorización no fuera el brillo principal de Lewis pese al hecho de que la teoría por ejemplo la teoría de la cultura de la pobreza o algo así no fuera una teoría tan impresionante la naturaleza de las etnografías que realizó sí que era muy impresionante y también tenían mucho de innovador mucho de innovador y eso no necesariamente fue procesado de una manera muy explícita en esto lo digo ya en plan más bien autobiográfico pero y no y anecdótico no como resultado de ningún estudio de ningún estudio formal de la historia reciente de la antropología pero diría yo que por ejemplo cuando yo estudié antropología en México que empecé estuve un año en la en la en la y después cuando se fundó la UAM me pasé a la UAM y fui la primera generación de la UAM no estudiábamos mucho ninguna rama ninguna tradiciones del del etnográficas que fueran que se orientaran más a la biografía por ejemplo el Juan Pérez Jolote de de Ricardo Posas que es un libro muy lindo y que además también al igual que los de Lewis bestseller no este no era realmente estudiado seriamente tampoco veíamos las cosas de lo de Lewis que sí leíamos tendía a ser más los estudios tipo el de Tepoztlán pero los estudios más orientados a la biografía como Pedro Martínez o los hijos de Sánchez realmente no se estudiaban y no se tomaban muy en serio cosa que pienso por cierto que un grave error pero bueno este entonces hay a partir de los años segunda mitad de los años 70 y sobre todo ya en los 80 un vuelco primero hacia lo urbano y muy pronto también hacia a partir de los trabajos de Néstor García Canclini hacia la globalización una antropología mexicana interesada en el tema de la hibridación que no es exactamente lo mismo para nada que la mestizofía aunque tenga un diálogo con con el tema del mestizaje y el nacionalismo mestizo una antropología también un poco más orientada hacia la frontera que empieza a emerger como un tema de estudio en los años 80 y 90 y también esa hibridez y hibridación coincidió también con una mayor apertura del del país apertura comercial del país a partir de la entrada de México al GAT en el 86 87 no me acuerdo y después el TLC pero también una mayor con penetración global y también con especialmente obviamente con los Estados Unidos pues por la cercanía y la por la integración económica de México con los Estados Unidos ahora aún así todavía en los años 80 no había había era muy raro que hubiera un antropólogo mexicano que no trabajara sobre México la antropología mexicana fue formada en buena medida como una antropología orientada hacia orientada a la a la a la a resolver los grandes problemas nacionales como se decía verdad en la época de Molina Enrique y todo y todo orientada al estudio de campo local como lo que había promovido Palermo y entonces eran muy pocos los antropólogos que trabajaban fuera yo por ejemplo cuando me fui a hacer mi doctorado a California tenía que fue en el año llegué en el 78 estuve en California entre el 78 y el 81 y después del 81 y el 82 en París luego volví a México ya como profesora en la UAM al principio había pensado en la posibilidad de estudiar hacer mi trabajo en el sureste asiático después cuando vi el tipo de inversión lingüística que tendría que hacer para hacer una cosa así como yo pensaba volver a México no le vi mucho sentido me orienté en vez al Brasil hice mis exámenes doctorales estudié con Richard Morse un famoso historiador americano que trabajaba en Brasil y con Otavio Bellio un famoso antropólogo brasileño que estuvo de profesor visitante en esos años allá hice mis exámenes sobre Brasil pensé diseñé mi tesis doctoral para realizarla en Brasil estuve en Brasil conocí a colegas y otros estudiantes doctorales brasileños y todo eso se volvieron relaciones de larga duración para mí pero después al pensarlo bien pensé bueno es que yo quiero volver a México y si hago el trabajo de campo en Brasil cuando regresa a México un profesor joven como yo no va a tener los recursos el apoyo los recursos bibliográficos el apoyo para los viajes necesario para sostener a mediano plazo una presencia en Brasil entonces rehice el proyecto para México que fue mi tesis doctoral lo que se publicó con el tema de las salidas del laberinto pero fue un proyecto inicialmente diseñado para hacerse en Brasil creo que esa decisión mía que fue compleja estaba basada en una realidad que era que no era muy fácil si tú optabas por trabajar afuera de México era muy difícil sostener el trabajo una vez que hubiera regresado del campo y eso sucedió con algunos de los pocos ejemplos de personas que sí hicieron trabajo de campo afuera de México por ejemplo los proyectos de Roberto Melville en Estados Unidos que hubieron algunos antropólogos mexicanos que empezaron a hacer trabajos en Estados Unidos y que hicieron algunos trabajos en Estados Unidos pero que yo diría no se sostuvo mucho eso como una línea que consiguiera ser una presencia en México en esa época eso ha cambiado desde luego en la última generación la generación más reciente en donde sí que hay movimiento y además hay posibilidad de sostener el trabajo en parte gracias al internet y a medios de comunicación como este verdad y el email y todo lo demás los PDFs la digitalización todo eso realmente hace posible que la antropología mexicana hoy y de las últimas tal vez 15 años o algo así tenga una mayor capacidad de movimiento no tengo la impresión eso sí que México la antropología mexicana haya aún tomado una una decisión tan pensada ni tan deliberada respecto de su su cariz mundial y su cariz internacional como sí la tuvo la antropología brasileña por ejemplo el proyecto de Omar Rivero Tomás que una vez me invitó allá a San Pablo hace bastantes años a dar un cursillo un par de semanas con ellos era un proyecto del mundo lusófono organizado desde Brasil con trabajo de campo en todo el mundo lusófono ahora el mundo lusófono pues incluye Mozambique Goa Macao Portugal etcétera significa que son antropólogos brasileños y no solo brasileños pero Brasil un proyecto que sale mana de Brasil que tiene realmente una mirada mundial y que estaba suficientemente bien apoyado internamente como para sostenerse durante varios años otro ejemplo del que no les voy a hablar porque tenemos aquí a Gustavo a Gustavo Lins es pues el trabajo que ha hecho Gustavo específicamente y que han hecho otras personas junto a él porque no ha sido un trabajo solitario de él en un momento dado desde la Asociación Brasileña de Antropología la Asociación de la Sociedad de Etnografía Internacional de Antropología y Etnografía Internacional en donde ha habido realmente una inserción de parte de la antropología brasileña muy deliberada junto con diría yo una una política de formación de antropólogos en las universidades brasileñas de antropólogos de todos los países de Sudamérica y de otros países eso ha habido también algo en México y eso es algo de lo que no he alcanzado a hablar pero que es muy importante o sea parte de las redes que se dan entre antropólogos mexicanos y antropólogos extranjeros se dan por los antropólogos extranjeros que vienen a trabajar a México parte se da por los mexicanos que se forman en el extranjero no he hablado de toda esa historia pero podría serlo este y parte se hace también por los antropólogos extranjeros que se forman aquí México ha sido un espacio de formación de antropólogos de muchas partes del mundo especialmente América Latina pero creo yo con todo sin el el sentido tan claro estratégico y de metas tan claro como me parece percibir en la red de universidades brasileñas que tienen programas de posgrado en antropología gracias a los cuales podemos ver hoy por ejemplo un auge importante de la antropología en países como Argentina Chile Uruguay y otros que no tenían hasta hace poco realmente tradiciones de antropología social importantes y que no y que vas mucha de la tradición que si tenían era medio vergonzosa francamente o sea tienes una algunas de las algunas de las antropologías que se fundaron ahí eran medio viejos alemanes medio nazistoides que habían este desarrollado sus intereses etnológicos en esos países a veces por cierto con trabajos este sumamente importantes y serios como el caso recientemente descubierto del nazismo de Rachel Dolmatov en Colombia en donde tienes una gran figura de la arqueología y de la etnología colombiana que había sido que fue en su momento en cierto momento de su vida nos entendemos muy bien el final de esto pero fue miembro de las SS y este y posiblemente o todavía está discusión si eso impacta o cómo impacta o de qué manera se relaciona con el tipo de mirada que tuvo el en sus trabajos en la Amazonía en la Sierra de Santa Marta etcétera bueno pues lo las ese era un poco el marco general que tenía tengo muchas notas mucho más específicas sobre casos y ejemplos pero quizás sea mejor si si te parece Gustavo este puede ser un momento para abrir porque si no ya me tengo que meter a casos más específicos bueno muchas gracias Claudio por este paseo amplio realmente una radiografía de momentos muy importantes de la relación de México de los antropobos mexicanos con con varios otros campos de producción intelectual porque no 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 se reduce solamente a la antropología pero claro que el foco es el quehacer antropológico yo te quería hacer unos 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 pocos comentarios para empezar un diálogo te informo también que lamentablemente no entendimos por qué no tuvimos este tipo de problemas en nuestras experiencias anteriores la transmisión parece que estuvo muy llena de ruidos pero grabamos en 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 Johnson la grabó en su computadora personal igual vamos a subir después la conferencia que se podrá escuchar perfectamente porque nosotros aquí en la plataforma Sun te escuchamos muy bien estos qué sé yo secretos del mundo digital que a veces te sorprenden y que uno siempre piensa que va a salir bien y en última hora pasa algo desagradable pero ya tendremos una solución para para el futuro desde ya pido disculpas a a los compañeros que estaban en línea y que tuvieron tanto trabajo de oír a Claudio Claudio hay varias cosas es que cuando uno habla del mundo el mundo es muy grande el mundo es enorme hay varias maneras de relacionarse con él a partir del lugar de donde uno está tú hablaste muy claro tendría que ser así estaba nada más que apuntando para momentos ¿no? yo creo que si hay como tú muy bien marcaste hay dos momentos muy claves en esta relación en donde México tuvo una influencia muy fuerte hacia el exterior uno y una y una digo no no México como el paraíso antropológico ¿no? yo siempre digo que yo para mi profesión he tenido la suerte de haber trabajado en dos países que son paraísos antropológicos Brasil es un paraíso antropológico y México es otro paraíso antropológico por razones a veces muy distintas a veces similares pero México es un país que es un paraíso antropológico y como tú bien marcaste desde Tyler que es así un mega clásico fundador de disciplina en Inglaterra en un centro hegemónico de la disciplina hasta el presente México sigue por las dinámicas arqueológicas y etnológicas sobre todo atrayendo la atención de un pensamiento antropológico digamos así o es decir varios pensamientos antropológicos pero no es tanto eso que me interesa es de aquí para afuera como sale de aquí para afuera y bien hay dos momentos que tú apuntaste y muy bien uno el indigenismo el indigenismo realmente qué sé yo yo creo que fue el momento y eso seguramente tiene que ver con la necesidad que tú también apuntaste pero a lo mejor si pudieras desarrollar más de la generación de teorías y políticas latinoamericanas de administración del conflicto interétnico y en ese sentido México seguramente por la influencia de la revolución ha sido un polo de influencia que influyó incluso a Brasil no solo la América de habla española sino que también la política brasileña hacia los pueblos indígenas también fue influenciada por el indigenismo entonces en este momento también digamos que surge un México latinoamericanista por vía de este camino el camino de qué hacer con los pueblos indígenas que que y en el caso brasileño que tú conoces muy bien tú estuviste un periodo como bien acordaste en el museo nacional tienes muchos amigos en Brasil que te quieren mucho por supuesto también estaba la cuestión afro la cuestión entonces el indigenismo el lugar del mestizo el final del blanqueamiento como un proyecto de nación y la y la 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 obligación de aceptar al mestizo como el proyecto nacional que en Brasil lo lo hicieron por vía de la idea de democracia racial como tú sabes bien y que eso es un vínculo muy interesante que habría que explorar de manera más consistente como tú bien dijiste hay que hacer la historiografía de esto que no está hecha que no por casualidad Gilberto Freire que es así el papá de la democracia racial en Brasil era también alumno de Boas así como Gamio aquí tenemos un vínculo común entre dos antropologías muy grandes en América Latina y hablando de papás el papá de la antropología de Estados Unidos entonces ahí estamos viendo flujos que habría que explorar más como se van estableciendo y como el indigenismo viene también no solo no estoy aquí exagerando la influencia de los intelectuales pero también con estas redes que ya eran necesariamente redes internacionales en las primeras décadas del siglo 20 y que de cierta manera formaron una visión también no solo latinoamericanista pero porque también tuvo influencia en Estados Unidos y había un debate muy grande con antropólogos estadounidenses en ese entonces entonces es un momento muy privilegiado para pensar articulaciones supranacionales en donde México tuvo un rol protagonista central el el otro no tiene tanto que ver con el otro momento no tiene tanto que ver con la cuestión indígena sino que con el marxismo que tú también llamaste la atención y ahí por el hecho de haber estudiado yo con Eric Wolf como tú sabes en la Universidad de la Ciudad de Nueva York yo una vez platicando con Eric y tú sabes que a veces una cosa se te queda en la cabeza y tú uy aquí hay un camino a explorar él me decía que primero en los años 50 era muy difícil ser marxista en Estados Unidos por causa del macartismo incluso él trabajaba en Michigan y el FBI lo fue a visitar en su oficina en la universidad porque él era marxista es decir red scare el miedo de los rojos entonces hubo una persecución muy grande tú sabes hay un libro sobre eso de David Price sobre cómo el FBI vigilaba a los antropólogos estadounidenses entonces él venía aquí a México y era un marxista pues sí él se se presentaba como marxista no soy yo quien quien dice que él era y aquí se encontraba con los marxistas o sea aquí había una libertad político ideológica de cátedra que en Estados Unidos no había y los marxistas de Estados Unidos podían venir a platicar con los marxistas mexicanos y no por casualidad tantos temas como la cuestión de Wittfogel de los sistemas hidráulicos y la aparición del Estado etcétera fueron temas que fueron trabajados por estos marxistas en Estados Unidos y aquí en México entonces estamos viendo también un momento en que de manera no declarada a no ser a lo mejor en estas pláticas de pasillo había al menos para un grupo que después se transformó en un grupo que fue muy tú mencionaste dos grandes nombres tanto Eric Wolf cuanto Sidney Meads que eran los marxistas americanos que fueron muy influenciados por sus debates con los marxistas mexicanos y eso si tú te fijas en los prefacios de los libros vas debo mucho a mi amigo etcétera no sé qué pero se queda ahí en los prefacios de los libros en los agradecimientos etcétera y tiene que ver con esas coyunturas específicas de los dos países un país en donde siempre hubo una represión hacia los partidos comunistas y hacia los marxistas la difusión de no siempre siempre es mucho pero especialmente en ese periodo era muy claro y aquí era como un santuario digamos al menos para algunos de los más influyentes entonces y el marxismo la ena tú estudiaste allá y lo dijiste muy claro era un polo ¿no? y la influencia del marxismo en la antropología y en la sociología y en las ciencias sociales como un todo en esa época en América Latina era enorme bueno salvo en las dictaduras del cono sur que evidentemente especialmente Chile y Argentina en Brasil no en Brasil sí se podía leer el capital pero no se podía leer las formulaciones revolucionarias derivadas del marxismo etcétera eso no era prohibido censurado no se encontraba pero el capital no era considerado un libro clásico etcétera o sea que se podía leer en las universidades entonces es como también un otro momento digamos supranacional de intercambio ¿no? y que tiene que ver con otro ahí sí volviendo y tú incluso por la historia de tu familia lo conoces bien las dictaduras del cono sur que es el momento del exilio ¿no? de los intelectuales del cono sur en México ¿no? y ahí México también se transforma en un polo muy importante tú sabes el rol que la Cepal tuvo en Santiago para el desarrollo de la teoría de la dependencia y muchos de 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 los grandes pensadores de ciencias sociales que estaban en Santiago cuando cae Allende viene algunos vienen primero para aquí después se van a Europa pero Rui Mauro Marín como se llama no me acuerdo del nombre del otro gran sociólogo brasileño que estuvo por aquí también etcétera ¿no? entonces hay momentos así muy interesantes del surgimiento de México por varios tipos de coyunturas que son coyunturas nacionales y son coyunturas internacionales al mismo tiempo por último la cuestión del intelectual cosmopolita que obviamente tú eres uno nada más que decir cuando yo viví en París cuando yo viví en Río y hace 30 años que eres extranjero ¿no? el ejercicio de ser extranjero es también un ejercicio cosmopolítico como Zimmel llamaba la atención ¿no? para eso ¿qué significa ser extranjero? yo creo que también hay figuras cosmopolitas muy importantes que habría que buscar identificarlas y ver las redes y lo que sale de ahí como Palermo ¿no? Palermo era catalán vivió en Estados Unidos en México etcétera y te prometo que ahora realmente es 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 la última es la cuestión de la internacionalización porque en Brasil se da de una manera en México una vez justamente hablando con tu mamá en Brasilia con Larisa le yo le 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 preguntaba a Larisa Larisa ¿por qué tú crees que los antropólogos brasileños no estamos tan interesados en publicar en el exterior? y ella dijo es porque Brasil es un mundo en sí mismo ¿no? y México también es un mundo en sí mismo entonces sí además de esta cosa que es una ideología de los cientistas sociales latinoamericanos que nosotros somos constructores de la nación ¿no? está también el tamaño del mundo intelectual de cada país y México sí tiene una vida intelectual y académica muy sólida grande sofisticada que como que lo encierra además de la mística de que estamos construyendo la nación ¿no? entonces ahora el caso brasileño tiene mucho que ver con políticas de internacionalización de la academia brasileña como para ser la más competitiva en el mundo y con una una yo no estoy totalmente de acuerdo con eso algunos colegas que ya estudiaron el tema lo ponen así yo creo que es un factor pero no diría que es el más importante con seguir la lengua portuguesa en el mundo y por eso África hoy en Brasil hay una cantidad enorme de producción enorme sobre África y hay antropólogos brasileños haciendo investigación en China en India en Sudáfrica etc en América Latina en Estados Unidos en Europa eso si habría que también porque son contextos más parecidos México y Brasil aunque también muy diferentes pero esto habría que ver por qué se construye de manera diferente ese interés por el mundo fuera del país de Europa tendría mucho más que decir pero me quedo aquí porque estoy seguro que mucha gente quiere levantar cuestiones agradecerte una vez más y si quieres esperar otras preguntas o hacer comentarios si quieres hago algunos comentarios sobre esto y ustedes monitorean las preguntas que van entrando o debo yo de leer no no te preocupes él lo puede hacer no te preocupes mi gracias es súper interesante todo lo que lo que dices no voy a comentarlo todo pero estoy estoy muy de acuerdo en general con con el sentido de lo que lo que dices un un par de puntitos que pueden ser interesantes primero en torno al indigenismo en una de las peculiaridades digamos del indigenismo mexicano si fue que fue un un movimiento que que consiguió realmente por así decirlo estar en el poder entonces por ejemplo si si comparas el indigenismo mexicano con el indigenismo en el Perú por ejemplo este en vez Mariategui en los años 20 la tenía una columna en el periódico que se llamaba peruanizar el Perú y después él sigue con la cosa de peruanizar el Perú en en Amauta en su revista que o sea en los años 20 que recordar que Mariategui muere en 1930 en Amauta en Amauta en Amauta en su revista y todo esto está siguiendo lo que está pasando en México lo que está pasando en la revolución mexicana y varios autores mexicanos relacionados con esto están publicando en el Perú pero este movimiento peruanizar el Perú en donde Mariategui básicamente alegaba bueno tenemos un país que es en esa época cuatro quintas partes indígenas en donde la mitad del país no entiende el español y sin embargo la construcción nacional peruana se ha querido hacer desde una Lima que representa digamos representaba ya no es la Lima de hoy pero en los años 20 todavía la Lima era una ciudad más o menos palaciega que representaba el polo criollo del país pero este proyecto de peruanizar el Perú que obviamente tuvo mucha resonancia en movimientos sociales el APRA que se convirtió en un partido popular realmente importante y demás no logra realmente tener el poder como si lo tuvo el indigenismo en México entonces a veces esto es lo que sale de México en ese sentido son fórmulas más interesantes desde el punto de vista de la creatividad institucional y no siempre más interesantes desde el punto de vista del producto escrito por ejemplo a mi modo de ver no sé si haya un indigenista mexicano que sea tan interesante como un par de los peruanos o sea que se yo Arriedas José María Arriedas el tipo de literatura que él inventa como literatura algo así como indigenista es realmente más interesante creo yo que casi nada de lo que yo pueda pensar que se ha generado en México y era Arriedas era un novelista evidentemente pero un antropólogo también este el propio Mariate y el el trabajo que él hace con esta cuestión es muy interesante entonces no quiero menospreciar la producción intelectual de México pero sí porque por ejemplo tienes figuras como Irre Beltrán que era un indigenista que por una parte contribuye muy fuertemente a la arquitectura institucional del indigenismo en México y por otro lado pues tiene una obra etnológica realmente realmente importante pero sí hacer notar que hay quizá algo en que que estudiar o que pensar entre el problema de haber logrado o haber conseguido cierta hegemonía el indigenismo en México versus los países en donde el indigenismo mantuvo un cierto lado un poco más más contestatario o más contrario a la política del Estado y quizá en algunos de los segundos casos se vuelca más hacia la creatividad intelectual cultural y hay productos como libros muy interesantes no sé si esta sea una beta que sirva también para pensar la relación entre Freire y Gamio no lo sé porque no soy tan con o sea soy un yo sé que es impopular decir esto que es muy cagante la gente no le gusta hoy día Freire pero a mí siempre me me causó cierta admiración Freire la verdad decir Gilberto Freire pero sobre todo lo que ves cuando comparas con Gamio creo es y puede ser injusto uno no debe comparar a dos personas a quien tenemos diferentes virtudes y lados fuertes y lados menos fuertes pero a mí me parece que Freire era como escritor muchísimo más interesante que Gamio y Gamio fue muchísimo más creativo en términos de armar una ideología o un proyecto nacional con todo y su institucionalidad este y con sus lazos incluso estéticos o sea muchas de las cosas que Gamio intentó hacer y que no necesariamente medio fracasaron pero fracasaron sus intentos pero su idea prosperó o sea por ejemplo meterse al cine el impacto de las ideas de Gamio y del trabajo de Gamio en el muralismo que como bien mencionaste tuvo mucho impacto en los Estados Unidos etcétera entonces eso una parte del comentario segundo una cosa que tenía aquí en mis apuntes a los que no llegué tenía que ver justamente con el tema del exilio y la importancia del exilio en la influencia de la antropología mexicana y también en la conformación de la antropología mexicana tenemos exiliados varios o sea por ejemplo incluso en los años 20 hay gente tipo Carlton Beals cuyo hermano Ralph Beals fue el primer profesor de antropología de la Universidad de California en Los Ángeles gran etnólogo del noroeste mexicano que llegaron a México porque eran lo que llamaban durante la primera guerra mundial slackers o sea eran estaban en contra de ir a pelear en la primera guerra mundial y entonces salieron huyendo como exiliados a México y hubieron como 20.000 personas de Estados Unidos que llegaron en 1919 18 20 en principio de la revolución básicamente por eso luego pues los que llegaron con el nazismo los alemanes a veces judíos a veces no judíos comunistas muchas veces que llegaron a México en los años 30-40 y que fueron importantes en la escuela de antropología a veces como estudiantes mi viejo amigo colega Friedrich Katz es un ejemplo llegó y estudió en la escuela de antropología su padre era un famoso periodista comunista que llegó exiliado lo mismo Stabenhagen el padre de Stabenhagen entonces hubieron digamos camadas que llegaron exiliados en los años 30 exiliados del nazismo Palermo es un ejemplo son exiliados de la república de la república española Juan Comas exiliado de la república española entonces la importancia de México como país de exilio tuvo un gran una 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 energía muy muy positiva digamos para una creatividad antropológica en México que eso no se puede dejar de mencionar y tenemos digamos en la antropología chilena Pepe Bengoa por ejemplo que vino a México en cierto momento lo influenció muchísimo su mirada mexicana García Canclini llega a México como exiliado de Argentina con una formación más bien en filosofía ¿verdad? en teoría estética y realmente se hace antropólogo aquí en México pero no sólo que él se haga antropólogo en México sino que también contribuye muy seriamente a transformar la antropología mexicana entonces hay todas estas historias que creo que son muy importantes y hablar los exilios de Guatemala exiliados que hayan venido a Centroamérica en diferentes momentos bueno un último comentario sobre la comparación la internacionalización de Brasil la academia brasileña yo creo que estoy yo estoy de acuerdo contigo de que son dos grandes países que tienen como podríamos llamarlo una una esfera pública interna incluida en la antropología suficientemente robusta como para poderse sostener sin tener que mirar hacia afuera es decir si tú eres un antropólogo chileno trabajando en Chile no te queda de otra más que estar viendo qué es lo que están haciendo en el Perú en Brasil ni hablar en Europa en Estados Unidos mientras que si estás en México puedes mantener medio de la conversación al interior de la comunidad como puede suceder también en Brasil por el tamaño la escala de estas comunidades que es muy grande a nivel mundial son comunidades antropológicas muy muy robustas pero otra una diferencia con Brasil que yo creo que puede haber sido importante y favorable para Brasil desde mi punto de vista para la antropología brasileña era lo multipolar de la de la cuestión brasileña es decir tenía siempre por lo menos río San Pablo y Brasilia por lo menos ¿verdad? y muy pronto realmente es mucho más mientras que México el centralismo de la Ciudad de México que recién que ha terminado muy recientemente o sea mis profesores por ejemplo Guillermo de la Peña Pepe Lameiras fueron los fundadores del Colegio Michoacán que fue la primera institución que se descentralizó de esa forma y que tenía mantenía cierta autonomía respecto de los gobiernos estatales con todos sus problemas que tenían antes desde el punto de vista de la academia entonces estamos hablando ahí de de fines de los años 70 recién en México se empieza a descentralizar y a mí me parece que la centralización administrativa o sea la centralización científica en México tuvo efectos bastante bastante nocivos relativo a la cuestión brasileña en donde realmente muy pronto el Río Grande del Sur y este en fin Campinas etcétera muchas muchos polos de creación que tenían autonomía unos respecto de otros y que eso mantuvo un poco más abierta la costra aquí cuando se cerraba una escuela por ejemplo en la ENA cuando yo estudié allí que fue en el año 73 y inicios del 74 tú como estudiante de licenciatura o sea no habían básicamente como prácticamente libros prohibidos el marxismo era un marxismo muy dogmático entonces si tú llegabas y empezabas a leer algo de la antropología estadounidense o de la antropología británica de la antropología francesa que no fuera identificada como marxista ya estabas leyendo los libros prohibidos de la Inquisición pero el lado palermiano también tenía algo de esto o sea Palermo por ejemplo era muy antagónico a a Levi-Strauss era muy antagónico a a las teorías de lo que se llamó en esa época en los años 70 la antropología simbólica este entonces no a un grado no tan fuerte como lo que estaba sucediendo en la ENA pero si había este eso si tú tienes un sistema multipolar es mucho más difícil mantener que los gustos de las de los de las principales líderes académicos de una institución influyan tanto yo creo que aquí si ha vivido más que en que en Brasil aunque en Brasil obviamente tienes también tus grandes grandes figuras de influencia muchas gracias por preguntar a Em y Nico si quieren hacer alguna cuestión o si ya porque hay algunas cuestiones que están aquí yo creo que yo también tengo preguntas sé que Nico también pero yo digo que vamos con las preguntas del público y regresamos con nosotros Claudio te voy a leer una pregunta de Sandra Rosenthal que está con su bebé llorando así que ella prefiere que lo lea yo así que ahí va ahí va la pregunta te daré gracias por la práctica y quiere preguntar acerca de los modos en que esa relación tan estrecha y que muchas veces desdibujada tan claramente las fronteras entre la antropología mexicana y la extranjera nos permite también pensar en el presente o quizás más aún imaginar el futuro de la disciplina me preocupa ver que existe una enorme xenofobia en las instituciones y en la producción académica local que sigue formulándose en oposición a otras antropologías específicamente la anglosajona acusada de ser inevitablemente colonial y imperialista me parece que esta mirada histórica que propones permite cuestionar o al menos complejizar el pasado de la antropología en México pero me encantaría saber cómo imaginas que nos permite construir otros futuros posibles hay otras preguntas también pero te dejo con esa para empezar empiezo con esa ok muchas gracias y saludos Sandra este bueno creo que es un gran tema y para mí este fue un tema que me causó cierta rebelión durante mis estudios de licenciatura aquí porque primero que nada la antropología como cualquier ciencia es un es una serie de prácticas que por su naturaleza es 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 internacional es no sé si llamarlo universal o mundial o qué pero simplemente no es una no es nacional y sin embargo en México ha habido una gran tradición a mí me parece desafortunada de querer identificar lo nacional con la teoría antropológica el programa estudios con el que yo me formé por ejemplo tomábamos cursos de escuela francesa escuela británica escuela norteamericana escuela mexicana pues qué o sea tú si vas a Estados Unidos y dices oye pues a mí me interesa la escuela norteamericana lo primero que te dicen es de qué estás hablando nadie sabe de qué estás hablando cuando hablas de la escuela norteamericana cuando hablas de la escuela francesa todavía puede haber un poco más en el sentido que hubo una cierta genealogía digamos Durkheim Moss Lévi-Strauss que fue construida a partir de Lévi-Strauss y de algunos de sus estudiantes tanto del lado marxista como de los no marxistas pero está claro que en realidad eso no describe tampoco la genealogía de las ideas ni la formación de ideas en Francia en Inglaterra que era una antropología a veces se nos olvida pero en el libro de Adam Cooper sobre la antropología británica pronto me estaltó ese dato que en digamos la edad de oro de la antropología británica 40 o 50 estabas hablando de 80 profesores de antropología en todo el país eran pocos pero aún así no era una sola escuela no era lo mismo lo que el tipo de enseñanza de Evans Pritchard en Oxford que el de Gluckman en Manchester o que el de las lo que se estaba desarrollando en Cambridge en torno de figuras como Leach o Mayer Fortes entonces esa obsesión por ese recurso que me parece más medio facilón de querer identificar una las tradiciones intelectuales con naciones me parece que es un pecado que habría que realmente ya de una vez ir a Chalma y hacerse las limpias necesarias que sean necesarias para ya de una vez quitarse ese mal hábito porque es un mal hábito no hay tampoco una escuela mexicana este entonces ¿por qué? porque el pensamiento aún en casos como el de la antropología mexicana que ha estado tan dominado por el problema nacional y también tan justificada por el problema nacional es decir esa es la también la razón por la que en México la antropología obtuvo en su momento tantos apoyos y tantas instituciones como el INA la INA el museo etcétera etcétera aún en casos como el mexicano donde no la antropología se centró en el tema nacional no hay tampoco una verdadera escuela no es un solo Ricardo Pozas Isabel Orcasitas no eran igual iguales a Manuel Gamio ¿cómo se llama? Aguirre Beltrán no representaba el mismo tipo de enfoque que Guillermo de la Peña o sea realmente no tiene ningún sentido entonces me parece que lo primero es criticar la idea la idea misma de que la nación genera una escuela y que el pensamiento siempre va a estar en diálogo con otros otras personas cuando cualquiera de nosotros nos ponemos a trabajar nos ponemos a trabajar con relación a libros o artículos ejemplos estudios que nos hayan influenciado nos ponemos a trabajar con respecto de enseñanzas que recibimos de maestros que pueden haber sido formados en muy diferentes lugares entonces y además partiendo de diferentes tradiciones pongo un ejemplo yo me formé en la UAM y Tapalapa con esta manera de enseñar teoría por tradiciones nacionales que incluían una que se llamaba escuela mexicana pero uno de mis maestros Pepe Lameiras había sido formado en una escuela germánica afín por ejemplo a la tradición boasiana en Estados Unidos porque Boas también venía de Alemania este otro este Roberto Varela que fue mi director de tesis había sido muy fuertemente impactado por un lado por los franceses le distros y eso y por otro lado por los ingleses tenían poca relación con los americanos este el tercero Guillermo de la Peña había sido formado en Manchester y en la escuela de Manchester no a poco esos todos esos formaban una escuela no formaban una escuela ni siquiera dentro de la UAM entonces creo que es un mal hábito mental y si estoy de acuerdo de que hay hay elementos defensivos que pueden ser xenofóbicos en su peor manifestación pero por lo menos tienden a ser un poco defensivos la mejor manera de no tener que dialogar con alguien es encasillarlo y gracias a ese casillero no necesitar leerlo y eso pues es una manera de empobrecer nuestra práctica pues hay una otra pregunta creo que está relacionado todo con lo que acabas de decir y es una pregunta de Pati Torres yo la voy a ligar con una pregunta mía porque es parecida justo tiene que ver con esas políticas de lenguaje y políticas de traducción políticas de publicación que limitan quien lee a quien básicamente y quien puede citar a quien entonces la pregunta de Pati el comentario de Pati dice valdría la pena conocer quienes citan a las y los colegas antropólogas de México que no hacen mexicanistas yo creo que es una cuestión interesante la formación de colegas en diferentes espacios internacionales fue otra estrategia de Palen además de invitar a colegas a estantes en el país yo lo digo con mi pregunta que es quien se cita y también a quien lees en la universidad cuando estás estudiando antropología a quien lees y cuando yo estudié en los noventas en la Universidad de Texas en Austin y voy a confesar te leímos a ti y leímos a Néstor García Canclini y hasta ahí o sea porque fueron libros traducidos al inglés que fueron en los noventas muy populares entonces salidas del laberinto y culturas híbridas era la antropología mexicana para mi corte obviamente lo cual deja un montón de vacíos yo creo que esas políticas son muy interesantes y hay que tomarlas en cuenta cuando hablamos de cómo se puede influenciar una antropología a otra muchas gracias y saludos también para ti Patti Torres también fue una de las primeras personas por lo menos de las que yo conozco antropóloga mexicana en hacer un trabajo de campo afuera de México que trabajó en Filipinas y sería muy interesante tal vez una reflexión en cierto momento de parte de ella sobre cuál es el devenir de una decisión así una vez que regresas a México se logra realmente enriquecer la antropología mexicana con el hecho de que tienes una profesora mexicana que trabajó en Filipinas o hay como una especie de exotización de aquello compartimentalización porque no se trata de México o las dos cosas cuando una cuando la otra ahí me parece que es bien importante y muy de acuerdo en esto que comenta Patti también respecto de que Palermo fue muy importante en que se formaran estudiantes en distintas una serie de distintas escuelas eso es un hecho y creo que fue muy importante yo por lo menos gocé de eso porque mis profesores varios de ellos habían estudiado en esa afuera por esas relaciones no todos creo que hay problemas muy grandes respecto de la publicación en inglés cuando trabajas en español o en portugués también por cierto y que vale la pena tal vez valdría la pena como organizar en cierto momento algunos talleres para discutir esto porque es un tema grande o sea a mí me sucedió yo yo antes de terminar terminé mi doctorado estando en México después de haber estudiado fuera me vine a México empecé a trabajar y hice mi tesis doctoral mientras trabajaba primero en la UAM y luego en el Colegio de México y encontré que no era fácil en publicar cosas en inglés aún estando yo relativamente fresco de haber salido de una formación en Estados Unidos y no fue sino hasta que me fui a vivir a trabajar mi primer trabajo en Estados Unidos que fue en la Universidad de Nueva York que empecé a publicar en inglés entonces he reflexionado un poco sobre eso y después cuando fui fui director unos años seis años de una revista que se llama Public Culture que es una revista de estudios culturales y estaba yo muy interesado en publicar más que la revista publicara más trabajos de latinoamericanos y ahí también fui como formalizando en mi mente cuáles eran algunas de las dificultades para mí Gusto una de las dificultades mayores que es un poco difícil de transmitir esto tiene que ver con la estructura de la esfera de circulación de trabajos antropológicos acá versus allá en América Latina la capa digamos de profesionales que hay en cualquier disciplina es relativamente menos profunda que la que hay en inglés y eso lo que significa es que hay necesidad según mi punto de vista hay necesidad hay necesidad de poder hablar con gente que está metido en una especialidad menos especializado tienes que poder conectar con gente afuera de tu especialidad eso creo tiene que ver incluso con la facilidad de la interdisciplina en América Latina que es mucho mayor que en Estados Unidos y también la importancia del género del ensayo en la tradición intelectual latinoamericana del siglo XX es decir el ensayo es muy importante en América Latina porque siempre tienes que estar hablándole a gente no solo de diferentes especialidades dentro de tu disciplina sino sobre todo afuera de tu disciplina entonces escribir en el periódico o en alguna revista literaria escribir ensayos más o menos de interés general dentro de una revista especializada o aun cuando escribes dentro de una revista especializada hacerlo de manera que se ligue digamos de manera horizontal hacia personas que no tienen tu misma formación en Estados Unidos me parece que las revistas suelen tener públicos relativamente más acotados entonces a veces tú llegas y mandas un artículo a una revista y ellos están incómodos y tú estás incómodo y no sabes muy bien por qué y parte de esa incomodidad tiene que ver con que bueno una parte de la forma en que estás planteándola allá es innecesaria es innecesaria porque el público lector de esa revista no necesita eso porque ya está metido completamente en el tema y tú mientras tanto está o no te posicionas frente a cosas que son importantes posicionarse para el público de esa revista dado tu tema y aquí no importa porque no hay esas digamos esas no llegan a haber esas facciones este entonces eso hace un poco difícil el tema de la traducción o el tema de la publicación en inglés y me parece que esto es una cosa que sí que habría que atender se tendría que atender de una manera colectiva y deliberada no es algo que pueda resolver a nivel individual porque requeriría de cierta cierta política deliberada de inserción de cierta clase de trabajos a mí me parece por ejemplo que está faltando mucho en inglés editoriales universitarias alguna universitaria que tenga líneas de traducción de la producción mexicana específicamente la mexicana pero también latinoamericana al inglés con prólogos tal vez de autores norteamericanos que ayuden a explicar por qué el libro es importante por qué cómo cómo puede ser leído de manera interesante desde Estados Unidos este yo he tratado de promover todo eso traté de venderlo en Colombia a la editorial de Colombia y no lo he conseguido hasta ahora entonces no es tan fácil hacerlo porque se necesita un poco de financiamiento para hacer traducciones y todo eso que la mayor parte de las editoriales universitarias no son tan ricas y entonces necesitan como ser convencidas de que esto es importante invertir en esto en ese sentido creo que sí hay una disparidad en las lecturas y que hay una tendencia hay un mayor cosmopolitismo por llamarlo así de la periferia que de los de los centros metropolitanos tradicionalmente no sé si ahorita que están cambiando tanto las cosas pero tradicionalmente sí creo que es verdad que había una una tendencia a estar más atento más atenta a lo que está pasando en inglés o en francés en su momento si es que escribías en español o en portugués que a la inversa y esto pues también tiene un costo para las antropologías anglófonas y francófonas muchas gracias claudio no tenemos mucho tiempo pero me gustaría que que interviniera nicolás que tiene unas preguntas y hay dos comentarios más del chat que después vamos a cerrar con ellos adelante gracias bueno pues muy buenas tardes doctor claudio pues muy interesante la plática yo tengo una duda o una pregunta para una reflexión yo sé que como iniciaste tu plática eres un antropólogo de la antropología todavía observador participante lejano no nos comentas que no te dedicas a investigarla este así de lleno pero bueno desde esa calidad de observador me gustaría comentarte o hacerte estas preguntas de pedirte tu opinión porque una de las cosas que teníamos también en este debate de nuestro proyecto era si reproducimos otro mal hábito o nos vamos a chalma y era la idea de si seguimos esperando que el aporte de la antropología mexicana sea un paradigma una gran teoría o podemos seguir el aporte de la antropología mexicana en los pequeños espacios de la antropología es decir el feminismo la violencia este digamos ahí donde hay antropología y que a lo mejor ahí están las redes las nuevas redes los nuevos diálogos los nuevos aportes ¿no? este y no por la vía de un gran paradigma y entonces seguiremos yendo a chalma cada año para esperar algo similar y en ese sentido también preguntaba si había que pensar vía las categorías ¿no? por ejemplo no tanto el paradigma sino categorías y yo quería preguntarte por ejemplo esto que hicieron muchos antropólogos que vinieron a México que regresaron con términos como nahualismo córima tequio guesa digamos todas las estructuras del pensamiento mesoamericano si eso impactó por ejemplo por el lado de las antropologías norteamericanas otros esos conceptos Terermit Foster Redfield toda esta gente que se llevó estas ideas si están en las discusiones de las antropologías mundiales sí buenísimo este yo no sé o sea yo respecto la gran teoría y el paradigma a mí sí me parece pero es una opinión y para nada autorizada es una opinión personal y ya para mí la espera y la gran teoría del paradigma es un poco como la espera de la llegada del mesías o sea mientras tanto operamos o sea es como este mientras tanto vamos haciendo el trabajo y el trabajo significará o no significará según según factores que no están del todo a veces dentro de nuestra de nuestro control pero habiendo dicho eso sí creo que que tener espacios de reflexión colectiva como el que han creado ustedes aquí puede hacer una diferencia porque hay veces en que hay una fragmentación tan grande que no nos damos cuenta de de armazones comunes o incluso de formulaciones que puedan abarcar varias de las diferentes cosas que estamos haciendo entonces una parte de la fragmentación que escribes me parece que responde a una práctica de la investigación en que creo que hay insuficiente discusión insuficiente conocimiento incluso insuficiente práctica de lectura del uno al otro de conocimiento de lo que estamos haciendo unos y otros ¿verdad? como cierto encasillamiento que considero que ese sí es negativo y es algo sobre lo que podemos influir o sea podemos hacer cosas para que se reduzca eso y que encontramos maneras en que los diferentes casilleros o los pedacitos que cada uno de nosotros trabaja entre en diálogo con lo que están haciendo otros y que eso incluso ese diálogo ayude a como a crear una especie de cartografía de lo que hacemos los antropólogos en este momento sin necesidad de que esa cartografía sea un paradigma o sea puede ser un paradigma puede haber una gran teoría ojalá que de pronto la haya son momentos de mucho entusiasmo cuando surgen esta clase como es la clave de interpretación que te obliga a mirar todo como desde con esos lentes esos momentos suceden y estoy seguro que sucederán pero no tengo tan claro que tengamos mucho control sobre eso o sea no es un problema de voluntad así decir bueno vamos a meter el nuevo paradigma o vamos a meter la gran teoría porque no es así eso entonces diría que y tal vez esto una manera de ligarlo a tu segunda a tu segunda pregunta que me parece súper interesante la antropología también sucede a través de la etnografía y de las categorías conceptuales que van saliendo que están a veces construidas culturalmente por las personas que estamos con las que estamos trabajando ¿verdad? con la gente que son la base del estudio ahí están saliendo ideas y esas ideas muchas veces son en sí mismas en sí mismas al pensar social y a la y a la teoría en ese sentido ¿no? digo mencionas estas categorías como navalismo etcétera etcétera bueno en parte algunas de esas categorías eran ya conocidas aún en términos en la época de James Fraser así a principios de a finales del siglo XIX a principios del XX o de Tyler ya entraban dentro de ciertas etnologías comparadas este pensamiento antropológico sobre la religión o la magia etcétera pero en parte o sea en parte son ideas que han estado circulando ya por bastante tiempo de diferentes formas en el mundo pero pero en parte hay momentos en que esas ideas tienen un impacto muy grande no solo en el pensamiento antropológico sino en los movimientos culturales o sea por ejemplo la importancia de Mesoamericana de y de México no solo en Mesoamérica sino en México en la contracultura en Estados Unidos es decir el el movimiento que surge bueno aún desde la generación Beat ¿no? vienen de los años 50 a los años 60 es enorme y eso eso impacta por una parte pues a los escritores a los cineastas de Estados Unidos a a los movimientos sociales al hipismo a al pensamiento ambientalista muchas cosas que van pasando incluso el feminismo en cierto momento pero también impacta en algo a la antropología de una manera interesante y compleja y pongo el ejemplo de Carlos Castañeda ¿no? el el escritor ¿verdad? que escribió las enseñanzas de Don Juan y un gran best seller y muchas otras no sé si llamarlos novelas o que son que hay género llamar no es exactamente novela pero que era una persona pues que era un estudiante doctoral en UCLA ¿verdad? que tuvo una formación antropológica y que escribe estas enseñanzas de Don Juan que después se convierten por cierto en el centro de un debate en un clave si había falsificado o no su tesis doctoral porque él lo defiende eso como tesis doctoral este pero que independientemente de las pruritos de los colegas nuestros de si eso era o no era antropología sin duda era antropología en cierto nivel y era una antropología que estaba llevada a una cultura popular en Estados Unidos que influyó enormemente no solo entre Estados Unidos sino afuera entonces yo diría que las categorías culturales mexicanas no solo las indígenas sino también las de la vida de las ciudades mexicanas del campesinado etcétera etcétera sí que tienen ese potencial digamos de ser la base de una teorización antropológica de ser la fuente de la teorización antropológica y a veces eso también se notaba y ahora yo creo que se puede notar de una manera mucho más democrática que antes en las relaciones de colaboración de los antropólogos con entre comillas sus informantes lo que antes llamaban los informantes y el ejemplo de Redfield es un buen ejemplo ¿verdad? porque Redfield cuando fue a hacer su trabajo en Yucatán en Chancón tuvo como asistente de investigación a Alfonso Villarrojas que era un maestro bilingüe en Chancón un maestro maya el trabajo que hizo Villarrojas fue tan bueno que Redfield se lo llevó a la Universidad de Chicago donde él sacó un doctorado y luego regresó Villarrojas aquí con muchas contribuciones a la etnografía maya y también a la institución del Instituto Nacional Indigenista entonces quizá esas colaboraciones dan una idea del potencial conceptual de las categorías culturales en las que vivimos y que estamos estudiando en México creo que México en ese sentido es un país de una gran gran riqueza realmente de una gran riqueza y en la medida en que seamos como antropólogos estemos interesados en ver que de qué manera un colono de la colonia del ajusco medio que acaba de invadir estar metido en una invasión de tierras habla usa la palabra necesidad por ejemplo no pues tengo tal necesidad no es una categoría cultural como nahualismo no este pero el nahual la necesidad pues es una no es es una manera muy específica de usar la palabra necesidad y que permitiría una teorización antropológica si es que tienes el antropólogo que quiere colaborar con la persona que está diciendo eso para ver realmente cuál es el rango semántico de la palabra los contextos en que en que va apareciendo ese léxico y las implicaciones que tiene para nuestras ideas de la política o para nuestras ideas de el honor o lo que sea bueno yo creo que hay creo que fue Eric Aguirre Godino quien quiso hacerte una pregunta oralmente quieres plantearla por favor Eric y ya pensando que estamos llegando al final de nuestro encuentro y gracias Claudio por todas las respuestas y las contribuciones que has hecho si muchas gracias al doctor Lomnitz por tenerlo aquí creo que es un gran honor y muchas gracias a los organizadores también de este evento tratando de aportar un poco al tema de la internacionalización de la antropología mexicana solo puedo remitirme al caso que yo investigo que es la vida y obra del antropólogo Manuel Gamio aquí me parece interesante mencionar como primer punto que esta internacionalización por llamarlo así no ocurrió digámoslo con la llegada de Gamio a Nueva York curiosamente algunos artículos de él que aparecen en 1906 que él no cita en su en su currículum y que él no otros investigadores tampoco agregan son precisamente en un periódico norteamericano que se editaba en México y en Estados Unidos y en una revista que también se editaba en San Luis Missouri y en la ciudad de México en el cual él dirige una sección de de escritores latinoamericanos entonces me parece que por ahí hay una primera etapa de internacionalización que quizás no es vista tal cual por él y otros autores porque tiene un cruce de disciplinas por un lado es arqueología por otro lado es historia por otro lado también es literatura coincido totalmente en que las características de Gamio como escritor de literatura no fueron muy buenas a comparación de otros casos peruanos como el que usted mencionó doctor pero vaya que lo intentó digo hay algunos casos de cuentos lacrimógenos sobre la navidad que publican el demócrata ilustrado algunos que publican Ecuador y que después pide que Lini los traduzca y que los publique en lenguas indígenas vaya que lo intentó por ahí pero creo y ya nada más para terminar muy brevemente creo que el momento en el cual se aboga más en tratar de internacionalizar la práctica de la antropología mexicana en el mundo es con la revista etnos he podido consultar la correspondencia que tenía el editor con otras universidades museos institutos en el mundo y es sorprendente la cantidad de vínculos que tenía con institutos museos de Alemania Francia España Argentina Estados Unidos etcétera por no mencionar el contenido en sí mismo que se publicaba en español y con un como lo llamaríamos hoy un abstract en inglés o en inglés y con un abstract en español con publicidad en ambos idiomas solicitando a los autores que enviaran sus manuscritos originales en español inglés francés y alemán eso para los años 1920 1925 me parece una cosa formidable en términos de la empresa que representó y digna de muchos más estudios muchas gracias por esta conversación doctor al contrario mil gracias interesantísimo no conozco esos artículos de tempranos de Gamio espero que los lo reediten la verdad creo que sería muy agradecible creo que hay bastante sobre Gamio y sobre muchos otros pero sobre Gamio especialmente que que todavía es un poco misterioso para para gente como yo que no he sido un historiador de la antropología pero que así me interesan digamos los antepasados este y entonces me agradezco muchísimo el trabajo histórico me parece bien importante sería interesante también ver para lo de Gamio que tanto interés hubo o no en la parte un poco más posterior de cuando va a Chicago y este hace entrevistas con mexicanos en 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 Estados Unidos porque ese trabajo de Gamio es también muy precursor de hecho y no estoy tan seguro realmente no sé qué tan si tú qué tanta influencia tuvo o no dentro de los Estados Unidos una de las cosas que no he mencionado y que habían apuntado aquí en las las notitas que al final no usé tenía que ver también con el tema chicano en la internacionalización del de la antropología mexicana que creo que es un tema que tendríamos que entender y estudiar con más detenimiento tanto por el lado de la población mexicano americana la historia de la inserción de la población mexicana americana en las universidades de los Estados Unidos que es una historia relativamente reciente como de la influencia que tuvieron estas personas que sé yo Carlos Vélez o José Limón o bueno Américo Paredes antes etcétera en Renato Rosaldo en cierto momento o sea en establecer puentes de internacionalización entre el pensamiento mexicano y la producción anglófona antropológica anglófona Gamio podría ser un precursor también de esa relación pero no me queda muy claro exactamente cuál fue realmente la influencia de ese trabajo interesantemente creo que no fue tan influyente ese trabajo en México no tengo la impresión de que en México la incursión de Gamio en el tema de los mexicanos en Estados Unidos haya tenido tantos imitadores como uno hubiera podido imaginar o tardaron 40 o 50 años tardamos en empezar a imitarlo un poco entonces ahí también hay cosas interesantes posibilidades que se abren en cierto momento pero que de alguna manera u otra se cierran y no entendemos muy bien por qué se cerraron y tal vez lo de la revista Ethnos que menciona también puede hacer algo parecido porque finalmente creo que en ese tiempo primero que nada México la ciudad de México se había convertido en un espacio cosmopolita importante por la revolución por las relaciones complicadas con la revolución rusa en donde la revolución mexicana en cierto momento parece una posible también alternativa pero para algunos este por su relación con América Latina por su experimento en reforma agraria verdad que era muy importante y novedoso en América único realmente en la época y después la expropiación petrolera todo eso entonces tienes y luego por el lado también estético la confluencia de personas que había aquí y que se nota mucho también en la producción antropológica temprana del siglo XX mexicano entre otras cosas en su gráfica verdad tienes o sea hay todas unas artes gráficas mexicanas que se desarrollan a la par de la antropología y que después tendrían bastante resonancia y eso también es importante porque hay digamos como una especie de estética que se va desarrollando y que y que pronto circula muy ampliamente no sé qué tan ampliamente pero me queda claro que sí era amplia la circulación ¿no? al mismo tiempo creo que el tipo de cosmopolitismo como el que usted escribe para etnos que no conozco tan bien la revista si la vi un poco en algún momento pero no 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 me detuve mucho en eso creo que habla de un cierta de una cierta época de cosmopolitismo que es todavía un poquitín previo al dominio tan claro del inglés como lengua internacional por excelencia es decir bueno el francés en México se mantuvo como una lengua muy muy influyente en las ciencias sociales por lo menos hasta los años ochenta ¿no? y el alemán en otras generaciones también había sido una una lengua influyente ¿no? y después de la segunda guerra todo eso realmente se va se resquebraja mucho y queda realmente el inglés como una especie de lengua franca casi como el latín así en la época de de los frailes ¿no? este y ese momento que está usted hablando de los años veinte es un momento que quizá ahora podamos empezar a jugar otra vez con volver a un momento así pero los últimos las últimas décadas no eran como para una experimentación así hubiera sido simplemente un gesto y no tanto una realidad porque también ha habido mucho gesto y eso también hay que tener cuidado ¿no? o sea como que mucha cosa es bueno nosotros estamos abiertos y entonces metemos la la traducción al inglés pero en realidad yo ya sé de antemano que todos mis lectores van a estar aquí en México o al revés ¿no? meto una cosa en español pero realmente sé que es para para hacer un gesto el gesto no no es que sea irrelevante ni que carezca de importancia pero no es lo mismo que cuando tienes genuinamente una comunidad multilingüe bueno bueno Claudio de nuevo solo nos cabe agradecer muchísimo tu intervención todo todo lo que dejaste aquí y pedirte un poco de disculpas por los problemas que tuvimos que no no son de nuestro control con la transmisión pero seguramente estaremos en contacto más adelante por este proyecto y por otros de mi parte me gusta sobre verte siempre me acuerdo de una noche en Bogotá yo también por eso un gran tocador de guitarra no sé si mis colegas quieren decir alguna cosa a Claudio y bueno muchas gracias aparte de que nos platiques más sobre esa noche en Bogotá en otro momento muchísimas gracias de veras o sea por las sugerencias y las ideas y la generosidad de tu práctica te lo agradecemos al contrario muchísimas gracias un abrazo un abrazo un abrazo un gusto verte igualmente espero que nos veamos pronto entonces gracias a todos los colegas por la asistencia también adiós gracias